aquí está paul andrés haciendo de este autobús una obra de arte le trajeron esta pieza que es un autobús para que esté en algún lugar de Miami y vender cosas 3 latinos 7 latinos 8 latinos 2 latinos 3 latinos 5 latinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy original! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!